Yo soy Lenier y los invito a que tengan una bonita mascota, la mejor mascota para su casa. Un Ken y White Poms. Aquí tengo a mis amigos, si usted quiere la mejor mascota, la más hermosa, la más linda. Aquí están, miren estas preciosuras que tengo aquí. Mi hermano Misael y Paulito. Y White Poms, una pregunta a ustedes. Porque la gente me está preguntando si lo único que ustedes tienen son estos tipos de perritos blancos, tienen otros colores, tienen diferentes colores. Bueno, los blancos son los más comunes para nosotros, pero bueno, también existen otros colores como este, por ejemplo, que es crema, tenemos blancos y crema, blancos y negros, negros, y eso es una variedad de colores. ¿Y tú no lo conozco mucho? Esto se llama Pomeranias, y estos están, estos tienen dos años ya de edad cada uno. Negros totalmente, color champán totalmente, pero los más comunes y los más gustados son los blancos, esto sí se los puedo garantizar yo. Y no sobre todo los Pomeranias, sino es la calidad de los Pomeranias, que es una calidad exclusiva y difícil de alquilar. Sí, porque hay muchas personas por ahí que han visto Pomeranias, que han visto Pomeranias, pero si no es una variedad, ¿eso va en la variedad de Citan? Eso va en la calidad de Pomeranias, eso es dependiente. Hay diferentes tipos de Pomeranias, existe el Pomeranias que es el Poxy, que es como más bien llamado para zorros, y el Pomeranias que son como ositos, que son como los que tenemos hoy, que ocupamos ahora. Ya saben, si ustedes necesitan la mejor mascota de su hogar, la que lo va a hacer feliz, tienen que llamar este número solamente, le vamos a poner aquí en pantalla, y va a ver lo más precioso que tiene para su hogar. ¡Gracias!